Este vídeo está patrocinado por Bybit, una plataforma para traer criptomonedas rápida y sencilla. Si quieres obtener grandes ventajas exclusivas al darte de alta, no dudes en obtenerlas apoyando al canal con el link que encontrarás en la descripción de este vídeo. Para más información y ofertas en vigor, te invito a que te pases por nuestro Discord, link también en la descripción. Antes de comenzar debes saber que yo ni ninguno de los colaboradores somos tus asesores financieros. En todas tus acciones financieras o comerciales debes buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte que estás haciendo lo mejor para ti. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa aquí FrankX73 trayendo para todos vosotros un nuevo resumen de lo que acontece hoy en el mercado tanto cripto como en bolsa europea y americana. Como podemos ver en el día de ayer los índices cerraban de una manera positiva en verde y era un día quizás para sacar ganancias ya que podíamos ver y además si lo informábamos en el directo y en vigilantes lo veíamos, podíamos ver como prácticamente todos los índices golpeaban sus medias móviles, en este caso la 20 menos el Dow Jones, perdón menos el Russell, que aún tiene espacio de movimiento, pero en todas las demás nos acercábamos o incluso rebotábamos sobre las medias móviles. Es un día muy a tener en cuenta y ver qué es lo que pasa. Ahora veremos los futuros y cómo se están moviendo. De hecho, este tropiezo que estáis viendo aquí, ahora lo veremos, veremos como el índice, los futuros del Dow Jones se están presentando prácticamente planos o negativos, están peleando por subir o no. Veamos en el tema cripto, el tema cripto ya lo veníamos diciendo, ojo a la media móvil 20, ojo a la media móvil 20, incluso si salía del canal, puesto que podía haber un rechazo sobre ella. Lo estamos teniendo en este momento, aunque hay analistas que dicen que ya esos 34 alcanzados aproximadamente han sido el suelo en el cual nos encontramos, pero seguimos viendo una divergencia, como anunciábamos, bajista, el volumen está cayendo, está habiendo debilidad en el movimiento y vemos ese rechazo en este mismo momento sobre la 20 diario y Ethereum haciendo 3 cuartos de lo mismo. Vale, si nos vamos a pantalla global y vemos cómo se están moviendo o cómo se han movido los índices esta noche, vamos allá, los plantamos aquí, eso es, y podemos ver perfectamente cómo, bueno, hoy el Shanghai Composite está cerrado por festivo en China, así que veamos el Nikkei, el Nikkei cerraba hoy tras un gap alcista, tras un gap alcista terminaba en positivo, ya que el precio que terminó marcando fue superior al del cierre del día anterior, por eso tenemos ahí ese 0.28 en positivo, pero veíamos cómo tras un gap alcista hasta aquí lograba subir durante su apertura de bolsa para luego posteriormente caer, rellenar ese gap completamente que se había provocado y quedarse en torno a prácticamente una subida plana. Con respecto a Europa, Europa se está moviendo en positivo, ahora veremos las noticias, Europa se está moviendo en positivo, pero con un rechazo fuerte a la subida sobre las medias móviles, ahí tenemos el euro 850, el índice alemán haciendo lo mismo, todas las medias muy bien encontradas y un rechazo fuerte, ojo cuidado, aunque aún queda mucho tiempo y el volumen no es determinante, ya que el mercado pues realmente abrió hace bien poco, hace media hora en el momento que grabo este vídeo, así que no es muy relevante. El único que presenta negativo en el día de hoy, precisamente a esta altura del día, es el Reino Unido, Reino Unido es el único que presenta movimiento negativo en cuanto a bolsa europea en lo que se refiere con respecto al día de ayer, pero quizás es el movimiento más lindo, ya que sí tiene todas las medias por debajo y presenta rechazos sobre la 20. El índice francés también rechazándose, haciendo todo lo mismo, el IBEX 35 rechazándose también en la parte alta de esta EMA 110, de esta EMA 110, y comprimido ahora mismo entre las 20, pero también con ese impulso positivo con el que cerraba el Nikkei y con el que todas las bolsas europeas están ahora mismo, eso sí, con leves subidas. Tenemos a lo que hablábamos antes, el futuro del SP500, que ya presentaba ese rechazo que podíamos ver sobre la 20 en el día de ayer, bueno, pues lo está presentando en este momento el futuro. El futuro del Nasdaq también presentando rechazo, el futuro del Dow Jones de igual manera presentando rechazo y perdiendo nuevamente todas las medias, y el del Small Caps también presentando rechazo, aún teniendo, como hablábamos antes, hueco aún para una supuesta o posible subida. Si nos vamos al tema de Bitcoin, de papá y de mamá, de Bitcoin y de Ethereum, podemos ver perfectamente cómo avisábamos en el día de ayer de que, ojo, cuidado, porque podía pasar esto, parece ser que es lo que está pasando. Ya hay analistas, y además lo veremos en las noticias, que decían que, ojalá, ojalá lleven razón, que en 34 teníamos ese suelo, en 34 teníamos ese suelo, que además ahí tenemos colocado nosotros un soporte importante, y que se iba hacia arriba. Pero, bien, está claro que en el día de ayer cerraba rechazándose, incluso teniendo, levantando el volumen, pretendiendo rechazar a la bajada y salir hacia arriba, no lo lograba en el día de hoy, aún con poco volumen, no determinante, vemos cómo sobre los 39.331, sin llegar a tocarlo, sobre los 39.000, prácticamente exactos, a falta de nada para tocar la media móvil 20, se está rechazando en este mismo momento, y volviéndose a meter en el canal bajista. Importante el día de hoy, importante, porque definirá si podremos ver a un Bitcoin alcista, que le entre volumen para romper la media móvil 20 diaria, o incluso para realizar en una temporalidad menor esta salida, que sea una ruptura, apoyo, y sobrepase esos 39, para ir a buscar cotas mayores, o, reitero, día importante, para ver si efectivamente esa 20, igual que hizo aquí en su momento, y ese rechazo que estamos teniendo en el día de hoy, lo único que nos hace es volver a meternos en la parte, en el canal, para buscar liquidez en zonas inferiores. En este mismo momento, pues, mucha volatilidad, ojo, cuidado, si nos vamos a 4 horas, se ve perfectamente ese rechazo, esa salida, la vemos ya más claramente, y ese choque sobre la media móvil simple 100, cómo logra llegar hasta la EMA 110, para mostrar un fuerte rechazo, de hecho se está levantando, aún quedando todavía en 4 horas, más de medio vela, o medio temporalidad, más de 2 horas y media, para que termine esa vela, está mostrando fuerte rechazo sobre, ya somos la fuerza que tiene la EMA 110 en las criptomonedas, bueno, pues, ahí vemos ese fuerte rechazo, incluso levantando un poco el volumen, sobre sus velas antecesoras, anteriores, todavía quedando 2 horas y media, mostrándose fuerte rechazo, todo indicaría a que en este momento, teniendo la precaución y quedándose quietos, ahora mismo, manitas atrás, tenemos que ver qué termina por hacer, pero todo indicaría que se volvería a meter en el canal descendente. en una hora, si le echamos un vistazo, votando sobre la media móvil 20, la verdad que bonito, votando exactamente sobre la tendencial, y con un alto volumen, que es el que hablábamos antes en 4 horas, mostrando un rechazo importante, de hecho, podríamos activar y ver, en esta vela realmente, dónde ha estado el mayor volumen de compra y de venta, está en lo que es la mecha, esto es una mecha de rechazo, completamente, a la subida, y seguramente, esta vela, aunque está intentando posarse sobre la mente, momento de indecisión, completamente, momento de en el que estar pendiente, se debe, nada más y nada menos, que lo que hablábamos, al toque de la EMA 110 en 4 horas, estemos pendientes y atentos, en cuanto a Ethereum, al mamá, pues haciendo 3 cuartos de lo mismo, chocando también, en su media móvil 20, su media móvil 20, y también empezando a mostrar un rechazo, en el día de hoy, veamos y estemos atentos, también, una divergencia bajista, el precio está subiendo, mientras el volumen está cayendo, se presenta debilidad en el movimiento, se presenta rechazo sobre la 20, aunque reitero, ahora lo veremos analistas, que lo llevan ya a los 40 del tirón, quiero que veamos que, bueno, pues existe ese rechazo, y ahora mismo una compresión tremenda, entre la media móvil simple, 100 y la exponencial, que vemos como en, en las 4 horas anteriores, sirvieron de, de parada, vale, ahora mismo la simple 100, está sirviendo de apoyo, pero, pero todo presenta, a, una posible, posible, vuelta, al canal, de Bitcoin, y que mamá, siga a papá, ya que, tenemos ese rechazo importante, en este mismo momento, encerrado el precio de tirón, entre, los 2671, ese soporte, que tenemos ahí, y la media, móvil, 20, día quizás, en el que meterse en criptos, pudiera, ser interesante, en altcoins, aprovechar esta subida, ya que, muchas, de hecho, el que está dentro, o los que estamos dentro, en más de una, desde la parte baja, del rebote, que dio en el canal Bitcoin, pues estamos celebrándolo, pero quizás, momento de sacar, algo de ganancia, o, o estar muy atento, al movimiento, y subir sus stop loss, por otra parte, vamos, como no puede ser, de otra manera, a las noticias, tanto de bolsa, como de cripto, del día de hoy, así que, sin más demora, vamos a ello, y nos ponemos, con las noticias, pues bien, señoras y señores, en el, el día de hoy, las cinco claves, para este martes, en el mercado de bolsa, está en, la primera, el petróleo, y el gas volátil, el gas natural, y derivados, se disparan, por la tensión, entre Rusia, y Ucrania, Australia, segundo punto, mantiene los tipos de interés, sin cambio, en el 0.10%, hoy presentan, resultados empresariales, importante tener en cuenta, también, como pueden ser, Alphabet, Google, ExxonMobil, XOM, Paypal, PYPL, y AMD, Ticket Symbol, AMD, entre otros, importante día, con segura, mucha volatilidad, el tercer punto, tener en cuenta, es que las criptos rebotaban, esta mañana, y tocaban subidas, el Bitcoin cotizaba, en los 38, y el Ethereum, en los 2700, cuarto, punto a tener en cuenta, en el día de hoy, Asia y bolsa americana, el Nikkei, subía, como hemos visto, un 0.2, y el Hansen, de Hong Kong, y el Shanghai Composite, permanecían, cerrados por festivo, el quinto punto, tener en cuenta, entre las principales, referencias macroeconómicas, destacaban, o destacan, en el día de hoy, las ventas de minoristas, de Alemania, el IPC, de Francia, el desempleo, de Alemania, así como, una batería, del PMI, manufacturero, en España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, y la zona euro, en los Estados Unidos, también conoceremos, el PMI, manufacturero, el índice, Red Book, de ventas minoristas, y las reservas semanales, de crudo, del API. El Banco Central de Australia, pone fin a la compra de bonos, pero no tiene prisa, por subir los tipos, el banco subrayó, que el cese, de las compras de bonos, no implica un aumento, de tipos de interés, a corto plazo, y que el Consejo de Gobierno, sigue dispuesto, a ser paciente, Ibercaja, pospone su salida a bolsa, en la bolsa española, ante la alta volatilidad, que se está registrando, en el mercado, de capitales, en estos últimos días, derivada, de la situación, de tensión, geopolítica mundial, el IBEX, repuntaba, animado por los resultados, que daba, Wall Street, y los bancos centrales, en el, en el, en el día de hoy, como por ejemplo, el Santander, que subía, un 0,69, el BBVA, subía, un 1,01, Caixa Bank, subía, un 0,98, Sabadell, un 1,22, y Bank Inter, un 1,31, entre los valores, no financieros, hablamos, como importantes, en el, en el IBEX, en España, Telefónica, que retrocedía, un 0,24, Inditex, que avanzaba, un 0,1,80, Iberdrola, que se revalorizaba, un 1,13, Celnex, que ganaba, y avanzaba, un 0,89, y como último, la petrolera Repsol, que subía, un 0,30, el beneficio, del tercer trimestre, de Nomura, cae, 39%, al frenarse, el boom, de intermediación, el mayor banco, de inversión, y corretaje, de Japón, Nomura, informó, el martes, de la caída, del 38,7%, en el beneficio, neto trimestral, al disminuir, la explosión, del negocio, de intermediación, financiera, provocada, por la pandemia, Craig Swice, cambia, la cúpula, de gestión, patrimonial, con Haber, como director, de operaciones, el acuerdo, de Global, Wolfers, Wolfers, con Siltronic, fracasa, al no llegar, a tiempo, la aprobación, del gobierno, alemán, Sony, ojo cuidado, comprará a Bungie, el desarrollador, por ejemplo, del videojuego Destiny, por 3.600 millones de dólares, los futuros de Wall Street, también se iniciaban, se inician en febrero al alza, según hemos visto, con una pequeña subida, en los índices, los futuros, tras, después de un mes de enero, catastrófico, sobre todo, para las tecnológicas, la bolsa española, amplía ganancias, un 1.07, y recupera los 8.700 puntos, de esa manera, este martes, está sumando, un 1.07, por encima, de dichos puntos, en una jornada, en la que se había importado, por las importantes subidas, en la víspera, de la apertura, de Wall Street, en cuanto a criptos, las altcoins, acumulan ganancias, del 30%, en esa subida, que hablábamos y veíamos, en total, de esa subida, de todo lo que era, el canal de BTC, mientras el precio de Bitcoin, perseguía los 39.000, las siete monedas principales, con el precio más alto, en 24 horas, o con el cambio de precio, mejor dicho, han sido, DerivaDAO, Telos, Bonfida, DeVision, Network, SafeMoon, Exiro, y Star Atlas, dos indicadores claves, en el precio de Bitcoin, sugieren que BTC, está preparado, para recuperar los 40.000, esta era la noticia, que yo decía, que la digo con la boquita chica, pero es una noticia, y la doy, como dato objetivo, los datos sugieren, que los 34.000, fueron el punto más bajo, y el rendimiento, reciente de BTC, podría ceder una señal, de que los traders, están comenzando, a abrir nuevas posiciones largas, lo digo con la boca chica, según digan, esos dos indicadores claves, el primero, por ejemplo, sería, que los vientos reguladores, podrían estar limitando, la recuperación del precio de BTC, la capitalización total, del criptomercado, presentó un modesto aumento semanal, del 1.6%, en línea, con el rendimiento de Bitcoin, y, también hablamos, hoy, de los tokens de Metaverso, que se desacoplan, tras las noticias, de Apple, la semana pasada, el flujo constante, de noticias, bajista, podría haber sido causa, de la reciente, acción de precios, de las criptomonedas, pero hubo algunos rendimientos, estelares, como, los tokens Metaverso, y el CEO, de, el CEO, de Apple, Tim Cook, dijo, en una llamada, a los inversores, el 27 de enero, de la que, las aplicaciones, Metaversas, tienen mucho potencial, y que en su empresa, está invirtiendo, en desarrollo de realidad, aumentada, en todos sus dispositivos, la noticia, fue suficiente, para catapultar, a los tokens, relacionados con el Metaverso, hasta un 36%, como hablábamos, como pueden ser, Flow, Sand, Mana, Engine, Artware, y por otro lado, Terra o Luna, se vio afectada, después de que la moneda, de reserva basada, en avalanche, Time, anunciara una propuesta, pendiente, para que si el proyecto, cerraría o no, como resultado, el stablecoin meme, cayó por debajo del dólar, y algunos especulan, que esto puede haber tenido, un efecto en cadena, sobre Luna de Terra, el otro punto, a tener en cuenta, en cuanto a las criptomonedas, en el día de hoy, es el indicador Tether, que siguió mostrando su fuerza, ya que se mantuvo, por encima del 99%, en los últimos siete días, para confirmar, que la estructura, del mercado de criptomonedas, ha mejorado, los operadores, deberían analizar, la prima de contratos, de futuros, de bitcoin, de la CME, ya que esta métrica, esta métrica, analiza la diferencia, entre contratos, de futuros, a largo plazo, y el precio, y el precio, al contado actual, de los mercados regulares, las restricciones, por covid, obstaculizan, el despliegue, del yuan digital, en los juegos olímpicos, según se tenía programado, en los juegos olímpicos, de invierno, de Pekín, a pesar del miedo extremo, en los mercados, los inversores institucionales, parecen estar volviendo, acumular bitcoin, mediante fondos, dedicados, la red de minería, de bitcoin, presenta, representa el 0.08% de la producción mundial, de CO2, la agencia del parlamento, de la india, incluye la sesión, en una sesión de formación, sobre criptomonedas, pero deja fuera, el proyecto de ley, que prohíbe activos digitales, una buena noticia, para el tema criptomonedas, y con todo esto, y con todo lo visto, señores, se les desea, un feliz inicio de martes, y nos vemos, en el día de hoy, recuerden, hoy comienza la academia, espero, que todo aquel, que se esté apuntando, o que se haya apuntado, les sirva, de muy mucho, porque se hace, con todo el corazón, y con todo el cariño, para que vosotros, también, aprendáis, a entrar, en los mercados, y no ser una víctima, de ellos, se más buenos en la vida, que yo, tradeando, bye bye, el saludo, y la Gesetz, y licitamiento, y la situación,